Con el corazón oriental, Ricardo Real, por siempre, abogista, ¡Vive el AUCAS! ¡Tío! ¡Eh! ¡Rico! ¡Tomano! ¡Eh! ¡Dale el azote con autoridad! ¡Dale el azote con autoridad! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡Mi equipo de corazón! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El AUCAS! ¡El favorito de la final! a ver, poco gol parece que el arqueo no se le aliviaron mientras el delfín y la católica vamos uno por uno nada que ver la católica de Lauca en este final finalista, finalista no hay más Perlaza aquí viene la repetición Perlaza Vespa alguien se la alivió ahora el querido en la tuca no fue no, en la tuca no fue a ver, pero en el pie le toca señores de Lauca 1-0 minuto 54 que mata a la católica como todos los años se vuelve a quedar ésta 2 bolْ bolazo bolazo bien bien planificado todo esto por el tiempo faj considero que el señores, 2 por 0, Aucas que se lo va a comer, ¿saben a quién? parece el Bayern Munich ¿quién le ganó 2 veces a Palacen? allá y acá losbitos que van a correr uno que juega en final y otro que ve en final yo le digo así ¿y el otro? ¿y el otro se mueve en final? los otro no, los otros bien nunca este año puede ser losbitos 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 muy molesto los malos que Vargas Corre ahi esta Vargas Corre para el cielo del árbol se viene el tercero ahi esta es un manito para recordar es que no vuelve a buscar defensa la chilena para el otro lado no salga pulazo pulazo ay 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 me dice me dice en el aire minuto 31 no gol 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 golazo 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 de Tevez a ver si puede ser si gol golazo 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 golizo golazo golazo automata golväazo golazo gol ¡Segores! ¡Se ha estado el partido! ¡Golada! ¡Contra el mercado! ¿Ahora qué va a hacer con los campeones? ¡También los tíos! ¡Venga, vengan! ¡El tío! Cuando sale a la cancha, el Aucas sale a ganar Porque nunca a sus hinchas, el Aucas va a defraudar ¡El Aucas! ¡El Aucas! Es garra mi tradición ¡El Aucas! ¡El Aucas! Mi equipo de corazón Y con mucho cariño para mi espana sea un majerón Y ahí viene la araña con su banda ¡Viva! Mi viejito de la eterna de San Diego ¡Viva! ¡Los amigos de la Guardia Oriental! ¡El pueblo de la penada me gusta! ¡La tusta el bófalo! ¡Hora! ¡No solo mi espana! ¡Mi viejito de laimana, el servidor de la år! ¡Los gobierno de laけidrón! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, maild commentedles! ¡El pueblo de la ama y desirma! ¡Gracias, señor! ¡Gracias a la compañía! ¡Gracias por! ¡Gracias! Corazón del mundo, en la UCA siempre estará Exactamente, a los 45 minutos al segundo tiempo El UCA será una raíz de la misión Una raíz de la misión Quiero mandar un saludo a todos sus auquitas A todos sus amigos que han muerto Que querían verle al UCA campeón Estamos ahí en esa lucha Un saludo para Víctor, para Pati, Cristina, la India Para toda la Guardia Oriental Y para un gran amigo mío, Garnica Fernando A todos ustedes, a todos los amigos Que han estado ahí luchando por el AUKAS Que nos estaban acompañando al AUKAS Y a todos los que están ahí arriba Y que para ellos está esta victoria del AUKAS Y vamos al campeonato, auquitas, ahora o nunca Gracias, un abrazo a ustedes Amigos futboleros, amigos, hinchas Al deporte de fútbol, al rey de los deportes El equipo de AUKAS ha clasificado a la final de la Liga Pro Del campeonato ecuatoriano de este año 2022 Les agradecemos a todos por habernos seguido Durante todos los partidos de los equipos grandes Del campeonato ecuatoriano El equipo ídolo de la ciudad y la capital Se enfrentará al ídolo de Guayaquil Al ídolo del Ecuador Que será un partido tremendo Que desde ya lo estamos esperando Todos los hinchas que les gusta el fútbol Se ha quedado el Mele Se ha quedado la Universidad Católica Independiente Tampoco clasificó De esta manera Los dos ídolos del equipo de Guayaquil Disputarán la Copa de este año La 2022 Y uno de ellos será el campeón reinante O ganará Barcelona la 17ª Copa O por primera vez el equipo de AUKAS Con un gran apoyo que van a tener a nivel nacional De aquellos que no forman parte Y que no tienen un equipo en la final Bueno amigos, eso es todo Suerte para los dos Que sea un gran partido Que nos haga emocionar Pues que nos haga vibrar de emociones Ese día que se vaya a jugar Estaremos con ustedes en la final de la Copa Libertadores Nos siguen en este nuevo canal Estamos ahora por aquí para que nos sigan Y lo más esperado Como lo hemos dicho ya El Mundial El Mundial de Qatar Que se viene dentro de menos de un mes Así que hasta pronto Y felicidades Autistas Chao